Nuevamente se destacó la responsabilidad y el respeto por las normas que tiene Francisco Robles Capcha, candidato a la Alcaldía Provincial del Santa por el Movimiento Regional del Maicito. Así lo mencionó Lorenzo Javier Melgarejo, luego de la exposición de ideas que organizó el Jurado Electoral Especial del Santa. Durante la presentación de Francisco Robles Capcha, en el evento donde participaron 17 de los 19 candidatos provinciales, el representante de El Maicito sostuvo que hará respetar el derecho de autoridad en los temas medioambientales y sancionará con mano firme a quienes no respeten las leyes. Hay una ley del medioambiente, la ley de 18.111, vigente desde el 15 de octubre. En el año 2005, y dentro de uno de sus artículos, en su encisio 135, se encuentra el régimen sancionatorio, y si es así, entonces, ¿por qué no se puede explicar? ¿Qué nos falta? Simple y raramente, hacer el espíritu, exigir que cumpla. En su segunda intervención, Francisco Robles sostuvo que la seguridad ciudadana debe trabajarse de manera articulada, pero es necesaria la responsabilidad de los órganos correspondientes en mantener el orden público, como la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial. Exigirá que los jefes de las unidades de la Policía Nacional prediquen con el ejemplo a sus subalternos para combatir de manera firme la delincuencia. Al finalizar el evento, organizado por el Jurado Electoral Especial del Santa, el candidato de El Maicito mostró su agradecimiento con los integrantes de esta organización y felicitó a los aspirantes al sillón municipal por mostrar su compromiso con la ciudadanía. Muy buena, muy buena, porque hemos participado todos los candidatos y Caramba nos ha dado la oportunidad de poder exponer nuestro plan de gobierno a cada candidato y yo creo que el pueblo chimpotano es el ganador y debe de escoger el que el 5 de octubre debe marcar especialmente los tres maicitos. Sin embargo, sus contendores en muchos pasajes de sus intervenciones se dedicaron a sacarse trapitos sucios más que exponer sus ideas y planes como lo hizo Francisco Robles. Todos los malcombrados, la paz sagrada, el enrocado, costó 100 millones de soles y los demás costaban 8 millones y medio, no puede ser.